Bienvenidos sean a askcc el segundo canal en donde yo respondo a casi todas sus preguntas casi casi Hoy estamos en un lugar distinto estamos en un lugar muy chill, muy lo-fi, iluminación naranja Se nos fue el día Se nos fue el día, de verdad, nos distrajimos entonces estamos grabando un poco tarde bastante tarde Y tengo gripe Y Albro tiene gripe como siempre Pero bueno, voy a estar respondiendo algunas de sus preguntas Y creo que voy a estar comenzando por una de las preguntas que más me han hecho en los últimos dos meses Y de verdad creo que merecen una explicación de mi parte Entonces es mejor salir de esto una buena vez Y viene siendo ¿Harás otro episodio de reseñando canciones de subs? Y yo creo que es una muy buena pregunta porque no lo he hecho Realmente he hecho en mi computadora Tengo las canciones seleccionadas desde diciembre, ok Tengo la portada del episodio hecha desde diciembre Tengo todo listo desde diciembre pero no he grabado O sea eres un flojo Soy un flojo, soy un flojo O sea no No, es que no me he sentido motivado Ok, ok Soy flojo pero la realidad es que no me he sentido motivado O sea no he tenido ese momento de Uh, hoy siento que quiero grabar reseñando canciones de subs O sea es como que no he sentido la pasión, el impulso de hacer eso Porque siento que necesito tener un guión y necesito saber qué es lo que voy a estar diciendo Entonces no sé, o sea yo sé que eventualmente voy a hacer un episodio Pero no va a ser pronto Pero lo bueno es que ya tengo las canciones seleccionadas Así que reseñando canciones de subs episodio 3 este 2019 O 2020 No poder escuchar música nunca más o no poder hacer videos Y yo creo que la respuesta es muy sencilla No poder hacer videos Yo prefiero no poder hacer videos que no poder escuchar música nunca más Porque si no escucho música, ¿de qué serían mis videos? ¿De qué me estaría agarrando, verdad? ¿De qué hablaría? ¿Cocinando con Cris? Eso sería muy malo Sería muy malo pero... Casi que más de mi caso La respuesta es que prefiero no hacer videos que no escuchar música Porque mi vida depende de la música ¿Cómo es la vida en Canadá? Comparándolo con Colombia Saludos desde Panamá Álvaro, yo creo que no hay una respuesta Es que yo creo que cualquier cosa que diga va a molestar a la gente ¿Sabes a lo que me refiero? Yo creo que sí Di que te gustó tu tiempo en Colombia Y que también te gusta tu tiempo aquí en Canadá Me gustó mi tiempo en Colombia Y también me gusta mi tiempo aquí en Canadá No se siente para nada género No, yo creo que lo que pasa es que me gustó Colombia Pero hubo un momento en donde yo realmente sentía que no me estaba expandiendo, ¿verdad? Donde yo sentía que no estaba como que realmente echando para adelante, ¿verdad? Y además después del robo me sentía algo desmotivado, ¿verdad? Fue como que, oye, me fui de Venezuela para que no me robaran Me terminaron robando aquí Entonces era como que, no sé, me sentí como que mal Porque por más que me gustara Colombia, ¿verdad? Específicamente Bogotá porque ahí fue donde yo viví Fue como que me sentía algo limitado, ¿verdad? Porque además si tú eres extranjero Es más difícil hacerte una cuenta en el banco Es más difícil sacarte un apartamento por tu cuenta O sea, todo es como que mucho más complicado Entonces, realmente vi que había más posibilidades aquí en Montreal, ¿verdad? Todo era más sencillo, se captó una residencia, era más sencillo también Los estudios eran más sencillos Obviamente es más caro, pero de verdad es otro estilo de vida O sea, es otra vida Entonces, yo no tengo nada en contra de Colombia O de la gente de Bogotá Realmente yo no tengo nada en contra de ellos Y de verdad quiero volver, quiero ir de vacaciones Porque me gustaba ir de vacaciones Me gustaba ir al, ¿cómo se llamaba este festival? El Estereo Picnic Me gustaba mucho el Estereo Picnic Pero yo creo que Canadá es más como que mi estilo Es más como Cristóbal, ¿verdad? La respuesta que alguno me hubiese dado Era así como que ambos son buenas y ya Ya me has ganito, eres un cifrino ¡Ey! De los pocos videos tuyos en los que he salido Deben ser dos o tres Mi nickname de Twitter era distinto en todos Deberías entrar a la cabeza y ponerme un nickname que dure más tiempo No, 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 no lo hagas De hecho, cámbiate el nombre todos los días en Twitter Y así vas a tener como que personalidades múltiples Y, no sé, creo que vas a tener más posibilidades de aparecer en más videos por alguna razón ¿Cuál es el DJ que has visto en vivo que más te ha gustado? Yo creo que tendría que ser, sin duda alguna, Justice O sea, es la mejor presentación en vivo que he visto en mi vida De verdad, yo creo que fue un antes y un después Yo vi a Justice y dije ¿Ok? Ya no soy tan fan de Daft Punk O sea, como que yo, que admiro a Daft Punk al infinito y más allá Después de ver esa presentación de Justice Y dije, Justice es otro nivel Entonces, no sé Por ahora, Justice, sí ¿Crees que me van a odiar? Yo creo que sí Ok, la pregunta me la escribieron en inglés, pero lo voy a traducir en español ¿Siempre odiaste a Alan Walker o algo sucedió? Por cierto, amo tus videos Muchas gracias Alan Walker Se llama Alan Walker del usuario, pero bueno El punto es que no, yo nunca le tuve odio a Alan Walker Y no le tengo odio actualmente La realidad es que me gustó mucho sus primeras canciones, ¿verdad? Como que Faded, Sing Me To Sleep Pero después, el marketing y la dirección de las canciones y todo Empezó a sentirse muy repetitivo, ¿verdad? En sí la marca ya no me estaba gustando, no me estaba gustando Que no se sintiera tan genuino Y ya cuando me di cuenta que tenía muchos coproductores detrás suyo, ¿verdad? Demasiados coproductores y realmente carecía de genuinidad ¿Genuinidad? Se dice así, genuinidad No sabes hablar No sé hablar, mamá El francés me está afectando Coño, para con el francés Man, necesito hablar de francés El punto es que fue eso, carece de genuinidad Y realmente eso me apartó bastante de lo que venía haciendo su música Hay canciones que puedo escuchar y decir Ey, son chéveres Pero no, no es algo que me guste escuchar Porque realmente no se siente innovador En pocas palabras, no odio a Alan Walker Pero no respeto tampoco mucho lo que representa su marca ¿Cuál es tu sección favorita del canal? Ask CDC, canciones de la semana O las reseñas a las canciones Esa es la primera pregunta La segunda pregunta es ¿Qué se siente saber que tus canciones inspiran a otros productores no tan conocidos? Bueno, la primera es que yo creo que lo que más me gusta hacer en el canal Diría yo es dar las noticias EDM De verdad me encanta dar noticias EDM Y sí, dar mi opinión acerca de temas interesantes dentro de la industria electrónica Porque me gusta hacer reseñas Pero si realmente siento que no tengo algo que aportar Se vuelve algo fastidioso Supongo que la serie que menos me gusta O bueno, menos me gustaba Era canciones de la semana Pero últimamente me siento mejor Le estoy agarrando un cariño Es como un desahogo semanal De todo lo que no hablé ¿Sabes? Porque ahora no estoy haciendo 7 videos a la semana Ahora estoy haciendo 3 o 4 a la semana Entonces ese desahogo de poder hablar de tantas canciones en un solo día No sé, me parece bien Y lo de... ¿Qué se siente saber que mi música inspira a otros productores? Pues... Se siente irreal Por los momentos de verdad para mí Se siente irreal Tener personas que escuchan mi música Tener personas que se inspiran de ella O personas que me dicen cosas como que Ey, tu canción me ayudó en un momento difícil Tu canción me cambió la vida en este aspecto O sea, son cosas que Yo... Las leo Y las aprecio Pero hasta cierto punto es como que... No lo puedo creer Porque... Se siente raro Entonces... Yo soy muy agradecido de eso de verdad Entonces... Muchas gracias para aquellos que Se inspiran de mi música O bueno... Aprecian mi música a ese nivel ¿Puedo hacer la primera pregunta? ¡No! Eso es como cuando le soplas la vela a... A la... A la torta de cumpleaños de alguien más, man Sabes, como que le quitas la... La emoción Es como que si fuera tu cumpleaños Y vas a soplar la vela Y yo... Y yo la soplo Si tuvieras que salvar a alguien ¿A quién salvarías? ¿A Mesto o a Kosh? Y esto es muy sencillo A ninguno de los dos No lo merecen No, mentira, mentira Salvaría a Kosh Porque de verdad gracias a él Estoy donde estoy hoy en día con la música Así que... Edgar, si estás viendo esto Vamos a seguir vendiendo canciones Ya va... Kosh... Se llama Edgar Kosh... Se llama Edgar Kosh... Se llama Edgar Edgar Allan Poe ¿Qué es lo más raro que has visto en la casa de otra persona? Nada... ¿Una piscina congelada? O sea... ¿Tienes una piscina congelada? ¿Estás consciente de eso? ¿Verdad? Bueno... Yo creo que se congela cuando baja a menos 30 Ah bueno... Yo creo que sí Sí, sí, sí... Pero eso es lo más raro que he visto Porque... ¿Qué cosas realas he visto en la casa de alguien? No sé... O sea... ¿Cómo te va con el frío en Montreal? O sea... Esto es perfecto No... Me está yendo bien de verdad Cuando ya sientes los menos... Los menos 30 grados Menos 20 grados Ya menos 10... Menos 1... 5 grados Ya no es nada O sea... Hoy hacía como menos... Hoy hacía 5 grados Yo salí casi casi... O sea... Salí como que... Literal, se dejó una chaquetica y ya Sí, salí con una chaquetica y ya O sea... Pero cuando son los otros días No... Yo voy armado man... Yo voy armado ¿Cuándo collab con Fab? Bueno... Bueno... No sé... Dime... O sea... Que al punto que no puedo escucharlo O sea... Hasta ahí... Pero... No, no, no... De verdad... Yo creo que... Dubstep... Heartstyle... Con tal que sea bueno... Lo disfruto... ¿Qué canales musicales te enseñaron a producir música? Bueno... Mira... Tenemos a Álvaro aquí... De evidencia que yo... Cuando yo comencé a hacer música... Yo no usé ningún canal de YouTube... O sea... Era yo... Ni a Full Studio... Y ya man... Verdad... O sea... Y era malísimo lo que hacía... Pero ya cuando... Llevaba 5 años produciendo música... O sea... Logré mi primera canción decente... Después compré el Masterclass de Deadmau5... Lo vi... Y después dije... Hey... Voy a ver algunos YouTubers... Que realmente me ayudaron... Como que... Mejorar... Como que... Finalmente tener... Un buen estilo de producción... Sendworld y Andrew Huang... De verdad... Creo que son los que más... Les voy a recomendar ahorita... Ya no veo sus videos... No sé... En qué estarán últimamente... Vi un video de Andrew Huang hace poco... En donde puso... A distintos productores... A... Usar un mismo sample... De maneras distintas... Me pareció interesante... Pero no... Ya no he visto esos YouTubers... Tanto porque no he tenido el tiempo... Lo único que veo ahorita en YouTube... Es como que... Songless Can... Y PewDiePie... Bueno... Vamos a evitar que... T-Series lo pase... Y si ya lo pasó... Para cuando estuviera grabando este video... Pues... Lloremos... Escuchaste Catchy Song... Esta semana... O sea... Lo difícil es que tengo que pensar... Man... O sea... Así será la cantidad de veces que la escuché... Que tengo que decir... Cuántas veces la escuché... O sea... No he visto la película... Pero si he escuchado Catchy Song... Muchas veces... Por cierto... Me dijeron que hay una versión en español... ¿Qué carajo está pasando con el mundo hoy en día? ¿Qué es lo que más te llama la atención en un track? Bueno... Yo creo que son muchas cosas... Concepto general... Producción... De repente selección de samples... O diseño de sonido... ¿Verdad? Vocalistas... ¿Verdad? Cuando digo vocalista... También me interesa mucho... ¿Qué es lo que está haciendo el vocalista? ¿Qué es lo que está aportando a la canción? Yo creo que no es una sola cosa... ¿Verdad? Porque tú me puedes dar una canción genérica... ¿Verdad? Ahí... Ya no es innovadora... Es algo genérico... Pero si tiene todos esos elementos... Bien ejecutados... Me puede gustar... O tú me puedes dar una canción muy innovadora... Pero si no está bien producida... Y no tiene una buena ejecución... ¿Cuál es el punto? O sea... Es como que... Ahí tiene que haber un balance entre todos estos aspectos... ¿Jugar Minecraft con Deadmau5... O jugar Fortnite con Marshmallow? Yo iría por... Jugar Minecraft con Deadmau5... Porque... Fortnite... Primero que todo... Yo pensé que lo había descargado mi computadora... El otro día lo revisé... Ya no está... O sea... Yo no sé qué pasó... Si se borró solo... Y dijo... Ya no quiero vivir más... Se auto borró... Ya no lo tengo... Y dije... Ah... Voy a descargarlo... Porque quiero probar el juego... Nunca he jugado Fortnite... Empecé a descargarlo... Vi que pesaba como 10 GB... Y dije... ¡No! Voy a seguir jugando Rocket League... Así que... Estoy jugando Rocket League... Debería jugar Rocket League con Deadmau5... Eso sería épico... Minecraft... O Rocket League... Con Deadmau5... Si te dan entradas gratis para ir a ver a Anna Walker... ¿Irías o lo rechazarías solo por ser Anna Walker? Mira... Si me están dando entradas gratis... Verdad... Gratis... Totalmente gratuitas... Yo no veo el problema... De verdad... Yo iría al concierto de cualquier artista... Si me lo están dando gratis... Porque eso es una experiencia... ¿Verdad? Por más que yo no respete la marca de Anna Walker... O por más que no me parezca una persona genuina... Yo iría... ¿Verdad? Porque es una experiencia... Porque... Es algo que puedo grabar y contar... Es algo de lo cual yo puedo sacar ideas para mis propios proyectos... Pero si tengo que pagar para ir a ver a Anna Walker... O sea... Yo prefiero guardarme ese dinero y ir a ver a alguien más... Y... La última pregunta de este Ask CCC... Pues... ¿Por qué siempre estás enojado? O sea... ¿Por qué siempre estás enojado? Pero... Es que yo nunca estoy enojado... No, no... No, es ese... Yo nunca estoy enojado... Sino que la gente cree que... Que yo siempre estoy enojado porque hablo así... Porque estoy... Dando mi opinión acerca de algo... Porque estoy dando una crítica constructiva... La gente siempre dice... Uy... Tu crítica es mala... Uy... Porque lo único que haces es criticar... Uy... Porque eres así... O sea... Honestamente yo no puedo creer que la gente siempre crea que yo soy... Malo... Yo no estoy molesto... Yo no estoy molesto... Like y suscribanse...